El español y esa visión que hace siempre de la realidad, las dos cosas que estábamos hablando, la deuda de España y también eso otro que se está debatiendo ahora en Europa, si se debe permitir que Grecia, si gana Siriza, como dicen todas las encuestas, pueda reestructurar su deuda. ¿Usted está a favor o en contra de que ese paso se pueda dar? Vamos a ver, yo aquí le diría una cuestión, voy a poner los datos del año 2015 de España, yo creo, para que los telespectadores lo entiendan. Nosotros en este año tenemos que emitir 240.000 millones de euros de deuda. ¿De dónde sale eso? Salen aproximadamente unos 50.000 millones de euros del déficit público, el 4,2 que comentaba yo anteriormente, números redondos, y 190.000 millones de euros de deuda ya emitida que nos vence. Siempre hay letras del Tesoro, que es deuda a corto plazo, que son unos 100.000 millones y el resto son bonos y obligaciones a 3, 5 y 10 años. Con esto, ¿qué le quiero decir? Le quiero decir que esa cantidad enorme de dinero que nos están dando nuevos los 50.000 millones y nos están renovando, se está haciendo además a unos tipos de interés especialmente reducidos, porque los inversores confían en España. Si usted, si yo le debiera dinero a usted y yo le dijera, pues mire, tengo dudas sobre si le voy a pagar o no le voy a pagar, ¿usted me renovaría la deuda o me daría más crédito? Seguramente no, ¿eh? Entiendo que es un no lo de Grecia. Si la pregunta era muy sencilla, a favor o en contra de que en el caso de Grecia... Los primeros, vamos a ver, yo le voy a decir lo que pienso sobre Grecia. En primer lugar, Grecia, los griegos tienen que votar libremente, son los que más están jugando, y estoy convencido, porque además eso lo dicen las encuestas, que los griegos quieren continuar en el euro y van a continuar en el euro. Sí, pero eso es que ni Siritsa lo lleva en el programa ni se plantea. No, bien, pero es importante decirlo. Incluso si eligen a Siritsa, como dicen, nadie lo plantea. Grecia va a continuar, es decir, al euro se incorporan nuevos países, no salen países, se acaba de incorporar Lituaria, por ejemplo, somos 19 en este momento. En segundo lugar, ¿sabe usted cuánto le hemos prestado a Grecia, a Europa? 210.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto le ha prestado España, a Grecia? 26.000 millones de euros. ¿Y usted es de los que está dispuesto a repensarse si esa parte de la deuda puede ser perdonada? No, 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 yo esos 26.000 millones de euros que nos están costando en costes financieros, le voy a decir, 26.000 millones de euros, es lo que gasta España un año en prestación de desempleo. Le estoy diciendo lo que es la solidaridad, que a mí me parece fenomenal, además. Sí, yo lo digo porque hemos leído que Chipra se está reuniendo en Berlín, en Bruselas y en Frankfurt, parece que hay consenso en que si gana las elecciones podría, por lo menos, debatirse el tema, no vaya a ser que España se quede en contra. O sea, nosotros hemos dado facilidades, le hemos dado 210.000 millones de euros, aparte de 30.000 millones del FMI a Grecia. Eso es el 80% del total de la deuda griega, de la deuda pública griega. Y eso lo que supone es que Grecia ha podido pagar sus pensiones a sus funcionarios, a su sanidad y a sus profesores, gracias a la solidaridad europea. Bueno, que está claro que no, ministro, que usted está en contra de tocar ese tema sin matices. Bueno, pero si es que, evidentemente, ya le hemos facilitado, es decir, le hemos alargado la vida a medida de la deuda, le hemos reducido los tipos de interés. Y si Grecia continúa haciendo los esfuerzos, porque la economía griega está empezando a mejorar, después de un sufrimiento enorme está empezando a mejorar. Si continúa con las reformas, estoy convencido, porque ya habíamos empezado a discutir el tercer rescate de Grecia, que era más dinero para Grecia, del cual España va a poner un 13, un 14%. Que si habláramos de 40.000, 50.000 millones de euros, España pondría unos 5.000, 6.000 millones adicionales. Esa es la solidaridad europea. ¿A usted le preocupa que hagan esgrisa esas elecciones dentro de dos semanas? Yo creo que el pueblo griego es absolutamente libre, soberano, y sabrá perfectamente lo que tiene que hacer. Y siempre respeto los resultados de las elecciones democráticas. ¿Y cree que Bruselas y Berlín están siendo neutrales con esos mensajes de...? Yo creo que Bruselas no ha dicho lo más mínimo. Y lo que ha dicho desde el punto de vista oficial el portavoz... ¿No cree que están intentando interferir? Yo creo que no, que no sube. ¿No? No. ¿Mensajes de miedo, es que estos quieren salirse del euro? No, además sería un error. Mensajes de miedo siempre son errores. Podemos, vinculado también a lo que pueda pasar en Grecia, hay quien piensa que las primeras elecciones en España son las griegas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo que pueda pasar en Grecia puede tener un reflejo? No, yo creo que Grecia es Grecia y España es España. Punto. Es un país importante para la zona euro, que ha tenido muchísimos problemas, que empieza a salir de la crisis, pero no creo que sea en absoluto ni comparable ni equiparable. Dígame, ¿qué piensa de Podemos? ¿Cómo definiría el partido de Pablo Iglesias? Bueno, yo tampoco contaría. Es decir, Podemos es la consecuencia de una crisis larguísima, que como decía yo anteriormente no se ha cerrado, profundísima. La peor crisis de los últimos 60, 70 años, que es la guerra civil española prácticamente. Y después de casos de corrupción, por supuesto, que indican a la gente. ¿Es un hijo del PP y del PSOE, como dicen algunos, Podemos? Ha dicho usted, veo que no se moja mucho, está así con cierta distancia, pero usted ha dicho el programa de Podemos es irrealizable. Y yo le digo, ministro, me tiene gracia que diga eso. Quienes prometieron en su día ciertos puestos de trabajo, muchos millones. Quienes dijeron no va a haber copago y lo pusieron. Quienes dijeron no subiremos los impuestos. Ellos recogieron firmas contra la subida del IVA y acabaron subiéndonos el IVA al IRPF, ya lo hemos dicho. Hombre, el programa de Podemos será irrealizable. Vamos a verlo. Yo creo que el programa de Podemos llevaría a España fuera del euro. Y el 90% de los españoles no nos quieren llevar fuera del euro. Yo le he dado antes los datos. En este ejercicio 2015, nosotros tenemos que emitir 240.000 millones de euros. Sí, ministro, pero le he preguntado por el programa de Podemos y el del PP, que lo tengo aquí y me lo he releído. Le voy a contestar, le voy a contestar. Es decir, yo no he visto en ningún otro programa ningún tipo de duda sobre la devolución de la deuda. Porque es que es un suicidio. Es decir, lo que hay que hacer cuando tú... Porque nosotros con esos 240.000 millones de euros pagamos a los funcionarios, pagamos las pensiones, pagamos la educación y pagamos la sanidad. Y entonces sería una irresponsabilidad generar la más mínima duda sobre el repago de esa deuda. Porque como nos corten el grifo, es lo que estuvo a punto de pasarnos en junio del año 2012. ¿Se refiere en concreto entonces del programa de Podemos al tema de la reestructuración de la deuda? No, no, por supuesto. Es decir, quien genere dudas al respecto, quien genere dudas al respecto, para un país que necesita este año emitir 240.000 millones, que son 48 subastas de 5.000 millones de euros. El otro día tuvimos la primera, el jueves pasado. 5.000 millones, que yo lógicamente recibo las notas de cómo va la noche anterior y cómo se cierra por parte del Tesoro. Desde luego, quien genere dudas al respecto, yo creo que eso es una irresponsabilidad. ¿Y no le preocupa que las encuestas prácticamente por unanimidad no se crean ese mensaje, no sé si del miedo o de... No, 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 no creo que sea un mensaje del miedo. Bueno, está queriendo decir, ojo, que si Podemos llega, nos sacan... Yo lo que estoy diciendo, yo no me estoy... Vamos a ver, yo no entro en el programa... Lo digo porque las encuestas no parece que se creen ese miedo. El programa del partido, de los partidos políticos, los tienen que defender los partidos políticos. Yo soy el ministro de Economía de España. Ya le he leído el suyo. Sí, ya le he... Bueno, bien, pero yo en este momento soy el ministro del ministro de Economía de España. Y España tiene que emitir 240.000 millones de euros en este ejercicio, para pagar las pensiones, los funcionarios, la sanidad y la educación. Simplemente para eso. Entonces, todo lo que sea generar ruido e incertidumbre, desde luego, es una irresponsabilidad.